Con el sentimiento de siempre, Alipio Vermeer, Internacional, Guaringas, El Encanto, Huancabamba. En la fiestita de mi pueblo, te he conocido una guambrita, en la fiestita de mi pueblo, te he conocido una guambrita, su pelo largo, ojitos verdes, solo por ella estoy muriendo, su pelo largo, ojitos verdes, solo por ella estoy muriendo. Y para JB y Reproducciones, en Vía Rica, Perú. Día y noche pienso en ella, quiero tenerla a mi lado, día y noche pienso en ella, quiero tenerla a mi lado, vivir juntitos para siempre, porque es a ella quien quiero, vivir juntitos para siempre, porque es a ella quien amo. Si tú me quieres paisanita, te llevaré a mi chocita, si tú me quieres paisanita, nos casaremos por la iglesia. En la fiestita de mi pueblo, te he conocido una guambrita, en la fiestita de mi pueblo, te he conocido una guambrita, su pelo largo, ojitos verdes, solo por ella estoy muriendo, su pelo largo, ojitos verdes, solo por ella estoy muriendo. Día y noche pienso en ella, quiero tenerla a mi lado, día y noche pienso en ella, quiero tenerla a mi lado, Vivir juntitos para siempre, porque es a ella quien quiero, vivir juntitos para siempre, porque es a ella quien amo. Si tú me quieres paisanita, te llevaré a mi chocita, si tú me quieres paisanita, nos casaremos por la iglesia. Vivir juntitos para siempre, porque es a ella quien amo, vivir juntitos para siempre, porque es a ella quien amo. Si tú me quieres paisanita, nos casaremos por la iglesia. ¡Gracias!